Ella es doctora honoris causa en el doctorado en investigación psicoanalítica, Sociedad Psicoanalítica de México. Es doctora en psicología por la Universidad de Belgrado, Argentina. Directora del programa de estudios de género y subjetividad en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Buenos Aires, Argentina. En convenio con el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad de Valencia, España. En convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias. Es directora del programa postdoctoral en estudios de género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Directora de la maestría en estudios de género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Dentro de los artículos que conocemos está género masculino, trabajo y subjetividad. Está en una revista electrónica, La Manzana, Las Fronteras de Cristal, en la Carrera Laboral de las Mujeres, Género Subjetividad y Globalización. Publicado en España, Género Femenino, Familia y Carrera Laboral, Conflictos Vigentes, Precariedad Laboral, Masculinidad y Paternidad por UCEs Argentina. Dentro de los libros y publicaciones en Argentina encontramos la precariedad laboral y crisis de la masculinidad, impacto sobre las relaciones de género, varones, género y subjetividad masculina. Género y familia, Poder, Amor y Sexualidad en la Construcción de la Subjetividad. Estudios sobre la Subjetividad Femenina, Mujeres y Salud Mental. El Malestar de las Mujeres, La Tranquilidad Recetada, en colaboración con Susana Velázquez y Esther Moncars. En las publicaciones en España tenemos el Techo de Cristal en la Carrera Laboral de las Mujeres, acerca del deseo de poder en las mujeres, trabajo y parejas, impacto del desempleo y de la globalización en las relaciones entre los géneros. Salud mental, Techo de Cristal, la Construcción de la Subjetividad Masculina, Roles Personales y Profesionales según Género, el deseo de poder en la Construcción de la Subjetividad Femenina y Subjetividades Femeninas Vulnerables. Ha impartido conferencias en la Universidad Nacional Autónoma de México en enero de 2016, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 2016, en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, en la Universidad de Chile y Fundación Cultura Salud, también en Santiago de Chile, en la Universidad del País Vasco en marzo de 2014. Participó también en el IX Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género en Sevilla, en el 2012, en la Universidad de Buenos Aires, noviembre de 2011, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el 2010, en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología en La Habana, Cuba, en febrero de 2008. Ha obtenido varios premios, entre los que tiene Premio Reconocimiento a la trayectoria de 50 años de profesión, otorgado por la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en el 2014. El Premio Reconocimiento, otorgado por la ONG, Fundación Agenda de las Mujeres en Buenos Aires. Premio Mujeres Destacadas de la Década, por su compromiso científico y académico por el Instituto Federal de Políticas Públicas en Buenos Aires, en el 2005. Con ustedes no nos resta más que decir que tenemos a la doctora, ahora amiga nuestra, pues ya desde la mañana estamos compartiendo, a la doctora Mabel Burin, para quien les pedimos un fuerte aplauso. Y lo que comentábamos, ella quiere estar ahí sentadita compartiendo, comentando, la misma ponencia se va a presentar acá en el panel que tenemos arriba, ella nos la va a ir compartiendo. Su deseo es, más que nada, pues también al final escuchar preguntas, comentarios, reflexiones. Le encanta, dice que más, sí, claro, compartir toda la sabiduría y toda la experiencia, pero que también quiere escuchar lo que ustedes traigan. Les agradezco también haber llegado a tiempo y ya cedo la palabra a la doctora. Terminando entonces tendremos el espacio para poder compartir, ¿de acuerdo? Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias. Qué presentación, Dios mío. Ni yo me acordaba de tantas cosas que presentaron de mí estas compañeras. Bueno, en primer lugar quiero agradecer, me siento muy honrada de estar aquí hoy con ustedes. Es la primera vez que vengo a esta ciudad, me ha sorprendido. Tienen una muy bonita ciudad, los felicito. Quiero agradecer en primer lugar al señor rector, doctor Francisco Javier Abelar González, al secretario general de la universidad, el maestro José de Jesús González Hernández. Quiero agradecer a la doctora Hilda Eugenia Ramos Reyes, defensora de derechos universitarios. Quiero agradecer a las dos compañeras, Gabriela Ruiz Guillén, coordinadora del CIEG, y a Malena Ortiz García, también coordinadora académica del CIEG. Y a todas las personas que conforman el Comité Institucional para la Equidad de Género. Bueno, como les dije, me siento muy honrada y muy contenta de estar acá y conocerlos y conocerlos a todos. Hoy voy a presentar una conferencia que va a ser como una introducción a los temas que vamos a trabajar en los talleres mañana y pasado. Y los vamos a trabajar en los temas, varios de los temas que presenté hoy, con más detalle, con más intensidad. Bien. Fíjense, este es un gráfico de UNICEF que se llama Equidad de Género desde la Infancia. Si se fijan en este gráfico, van a encontrar, supuestamente, un papá y una mamá que tienen en brazos bebitos. Los dos bebitos son iguales. Si ustedes se fijan, tienen el mismo pelito, la misma lagrimita porque están llorando. La diferencia es que el bebé está vestido de azul y la niña de rosa. Y fíjense el discurso, lo que enuncian los padres para cada uno de los bebés. El papá le dice al bebé, epa, epa, bebé, un torito como usted llorando, ¿por qué va a llorar? ¿Ve? ¿Ve que no tiene por qué llorar? Así, ve que puede, no se va a andar acostumbrando a estar en brazos, ¿eh? Y ahora, ¿de qué te reís, caradura? Caradura es un término porteño de Buenos Aires. Quiere decir desenfadado. ¿Cómo te gusta trasnochar, eh? Esa es la versión que tiene el papá cuando mira a su hijo varón y lo ve en primer lugar como un torito. Un toro es una figura que va siempre al frente, adelante, vistiendo. Esa es la característica de ser toro. Y el padre quiere verlo así, como un torito y por supuesto no tiene que llorar, porque ese sería un signo de debilidad, no de la fortaleza que se supone para el toro. Y no solamente eso, sino que no quiere que se acostumbre a estar en brazos, en upa. ¿Qué quiere decir? Que no debería estar en un cuerpo a cuerpo con otra persona, especialmente con otro hombre. Y también espera que se ría y que quiera trasnochar como una figura típica de la masculinidad. El poder estar de noche muy sonriente, muy contento. Por supuesto, desconociendo que se trata de un bebé. Y esta es la versión de un señor hacia quien podría ser su criatura. Mientras que la mamá para la niña le dice, no llore, princesita. El niño era torito, la niña es princesita. No llore, princesita. Acá están mamá y papá para cuidarla. Bueno, ya pasó, pobrecita. Ella es muy chiquita, ¿no? Es igual que el nene. No puede solita. Ella lo que quiere es upa, quiere que la lleven. Qué bonita, qué mimosa. O sea, la figura para la mamá acerca de la niñita es que debe ser cuidada. Mamá y papá tienen que cuidarla. Es una princesita. O sea, no es una persona que logre por sus propios méritos nada en la vida, sino que recibe algo por herencia, por linaje, por lo que sea, pero no por su propio esfuerzo, por su propio mérito. Y dice, bueno, ya pasó, pobrecita, como compadeciéndola, porque es muy chiquita y que no puede solita. Esta idea de no puede solita, por supuesto, muchos de ustedes habrán conocido lo que es para las niñas la figura de la indefensión aprendida. O sea, desde muy pequeñas aprenden que son seres indefensos, chiquitos, incapaces, ¿no? Ella lo que quiere es upa, que la lleven, ¿no? Quiere que la lleven y qué bonita, qué mimosa son las figuras que tendría que presentar una criatura niña de ser buena, de ser mimosa, de ser dócil, de ser cariñosa, para a su vez recibir todo eso que se supone que la mamá le está proponiendo. ¿Por qué traigo esta lámina de inicio? Porque quiero comentarles cómo son las tipologías o lo que llamamos estereotipos de género femenino y masculino en nuestra cultura, una cultura a la que caracterizamos como cultura patriarcal, que percibe de esta manera la diferencia entre los sexos y que nosotros llamamos diferencias generizadas, que no solo son diferencias, sino que implican asimetrías, asimetrías en cuanto a la posición que ocupa cada uno de los sujetos en nuestra organización social. Mientras que para los varones se supone esta posición de torito, de fortaleza, para la niñita se le proponen estos otros rasgos o estos otros actributos que van configurando lo que caracterizamos como la subjetividad femenina y masculina. Esto también lo llamamos binarismo de género, o sea, dos géneros separados, divididos, polarizados, cada uno con sus rasgos estereotipados y que deben responder a estos rasgos para poder ocupar una posición social y subjetiva. Este binarismo de género se da así desde muy tempranos momentos en la historia de nuestra cultura. Podríamos decir que más acentuadamente a partir de dos situaciones claves en Occidente que tienen que ver con dos revoluciones. Quizás no todos coincidan con que las revoluciones produzcan cambios en las mentalidades. Quizás no todos piensen esto. Sin embargo, les voy a mencionar dos revoluciones que sí cambiaron las mentalidades de la gente, las formas de vivir, de pensar, de trabajar, de vivir en familia, de amar, de desear. Una fue la revolución industrial y otra fue la revolución francesa en Occidente. Y trajeron cambios muy marcados, muy marcados, en cuanto a las posiciones en la sociedad de varones y mujeres. A partir de esos cambios, los varones han pasado a ser considerados como sujetos en tanto estén insertos en un tipo de trabajo que se llama trabajo productivo. Mientras que las mujeres se subjetivizaron o fueron considerados sujetos alrededor de la maternidad. Para los varones y para las mujeres también dos áreas de poder definiendo cada uno de los géneros. Para ellos, el poder racional y el poder económico. Para ellas, el ser madre o esposa o ama de casa, el poder de los afectos. Estas áreas de poder se fueron configurando como garantes de su subjetividad. De que estaban subjetivizados como varones o como mujeres. Que su subjetividad se iba construyendo en tanto varones o mujeres. La historia es mucho más larga. Se remonta mucho más antes que este momento histórico social. Para mí también político económico, que les menciono, de la revolución industrial y la revolución francesa. Pero tomo arbitrariamente ese momento histórico social que caracterizamos como el ingreso de Occidente en el periodo de la modernidad. Entonces, un poco arbitrariamente lo ubico en esa posición. Estas diferencias entre los géneros y en áreas de poder definitorias para varones y para mujeres produjo efectos de largo alcance en la salud de las personas. Yo me refiero especialmente, me voy a referir hoy al campo de la salud mental. Pero también en otros campos de la salud. De la salud física, de la salud sexual y reproductiva, de mujeres y de varones. Y estos efectos los hemos caracterizado en el campo de la salud mental como malestares. Produjeron diversos modos de malestar y diversos modos de expresar la enfermedad para varones y para mujeres. Cuando trabajamos en el campo de la salud, yo no sé si ustedes tienen trabajos que tengan que ver con la salud. Últimamente también estamos considerando muy ampliamente los fenómenos de la violencia, de varios tipos de violencias como inciden sobre la salud de las personas. Y últimamente también lo que consideramos para pensar en la salud son las asimetrías de poder. Entre los géneros, que son asimetrías que constituyen factores de vulnerabilidad para enfermar. También estamos teniendo en cuenta en el campo de la salud los que llamamos criterios de equidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente tiene necesidades distintas. Y entonces tenemos que ofrecer a cada uno lo que necesita según sus diferencias específicas. También lo ponemos este concepto de equidad en tensión con el concepto de igualdad. O sea, el criterio de dar a todos por igual. Esta es una premisa de fondo que es ideal, pero en la realidad, en la realidad de las prácticas, cuando tenemos que hacer efectivo en programas de salud, este criterio de igualdad tiene matices diferentes. Entonces, preferimos utilizar el criterio de equidad. Les estoy planteando algunos puntos respecto de lo que me interesa que quede claro con salud. También otro punteo que tenemos que tener en cuenta son los criterios de autonomía o de independencia versus la dependencia y la subordinación. ¿Por qué? Porque los criterios de dependencia y de subordinación se constituyen como factores de riesgo para la salud de las personas y llevan a situaciones de tutelaje o de paternalismo que terminan siendo nocivos para el avance en la salud de las personas. De lo que siempre nos ocupamos es de la persistencia en los estereotipos de género. Como las personas que trabajamos en salud insistimos en mirar a los dos géneros, femenino y masculino, en forma estereotipada. Y sabemos cómo afecta a la salud de los varones estar ocupando una masculinidad según el modelo hegemónico, por ejemplo este que les planteaba el estereotipo del torito. Y para las mujeres las expectativas tradicionales en el campo de la salud las llevan a factores de vulnerabilidad que tienen efectos también de muy largo alcance sobre su salud. En los talleres vamos a hablar más a fondo sobre esto. También quiero plantearles que dentro del panorama general de la salud y también de la salud mental los encuadramos dentro de lo que llamamos en general el paraguas más amplio de lo que caracterizamos como los derechos humanos. Quiero que quede claro con esto que estas asimetrías de género determinan modos de vivir, modos de enfermar, modos de consultar por la salud, modos de ser atendidos y también modos de morir. Entonces por eso nos parece interesante que encaremos estos factores de salud en relación con los estudios de género. Bueno, a ver, ¿qué pasó acá? ¿Alguien me puede ayudar con...? No tengo pantalla. Ok, muchas gracias. Bueno, a ver. Me voy a referir hoy a específicamente el campo de la salud mental. En el campo de la salud, por lo general, todavía tratamos de entrar, tenemos que entrar por este binarismo de género. Salud de varones, salud de mujeres, aunque el punto de salida es por la diversidad de género. Pero generalmente tenemos que entrar por los modos de enfermar, de padecer malestares y de exponerse a situaciones de riesgo de varones y de mujeres. Aunque, como les digo, el punto para poder salir de esto son los criterios sobre la diversidad. Voy a empezar por el campo de la salud mental de las mujeres, que es un campo de salud que está en transición y que está atravesado actualmente por el paradigma de la complejidad. ¿Qué quiero decir con esto? Con la complejidad, con este paradigma, podemos observar problemas complejos buscando también soluciones complejas. O sea, con este criterio nos hemos alejado del reduccionismo. El criterio reduccionista que impone buscar, por ejemplo, relaciones causa-efecto, criterios simplistas. Y parte de esta complejidad actual está dada por nuestro interés en articular los conocimientos que obtenemos de muy distintas disciplinas, de la psicología, de la sociología, en general de todas las ciencias sociales, y articular esto con hallazgos de otras disciplinas, por ejemplo, los de la neuropsicoendocrinología. Y con todo esto y con los estudios de género podemos obtener un campo de estudios más amplio para comprender fenómenos claves en la salud mental de las mujeres. Uno de ellos es respecto de los estados depresivos entre las mujeres, que es plaga. En este momento el padecimiento de estados depresivos entre las mujeres es una de las situaciones más convocantes en el campo de la salud mental. La Organización Mundial de la Salud señala que la depresión será en el año 2020 la segunda causa de discapacidad en el mundo. En el 2000 ocupaba el cuarto puesto. O sea, fíjense cómo va avanzando las problemáticas relativas a los estados depresivos entre la gente. La relación entre mujeres y varones que sufren estados depresivos es de 2 a 1. O sea, el doble de mujeres que de varones pueden padecer alguna forma de depresión a lo largo de su vida. ¿Qué son los estados depresivos? Los estados depresivos desde un punto de vista descriptivo consiste en la expresión de un estado de ánimo persistente que insiste en que predominan sentimientos de abatimiento, de tristeza, de autoculpabilización y de autodesvalorización, tendencia al llanto, pérdida del interés general. A veces va acompañado de ideas pesimistas respecto del presente, del futuro. Suele acompañarse de trastornos en la ingesta, por ejemplo, comer en exceso o comer muy poco o nada, como una gran restricción alimentaria. A veces perturbaciones en el sueño, por insomnio o por hipersomnia, o sea, por querer dormir de más. Desde el campo de los estudios de género, nos interesa destacar que existen factores depresógenos, o sea, capaces de provocar estados depresivos en las mujeres, debido a las condiciones de vida de las mujeres. Por ejemplo, el desempeño de ciertos roles de género femeninos tradicionales. Los roles de género femeninos tradicionales, potencialmente depresógenos, más estudiados, han sido los de madre, esposa y ama de casa. La maternidad tradicional, la conyugalidad tradicional y el rol doméstico, de ama de casa tradicional, clásico de las mujeres, las ha llevado a muchas a estados depresivos. Entonces, quiero comentarles algo acerca de esto. Perdón, Mariela, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, me avisan cuando falte menos tiempo. A ver, en cuanto a los roles de género femenino tradicionales, les decía que ciertos roles de género femenino desempeñados clásicamente por las mujeres en nuestra cultura patriarcal, serían potencialmente depresógenos. Quiero describirles un par de estos roles de género femeninos que para mí, más que roles, son trabajo. O sea, yo los caracterizo como trabajo. Y ahora les voy a explicar bien por qué, en qué consiste el trabajo este que desempeñan las mujeres y que pueden provocar estos estados depresivos. En primer lugar, el rol doméstico o de ama de casa, que es en nuestra sociedad actualmente un rol muy poco prestigioso. ¿Por qué? Porque no produce bienes objetivos. O sea, no supone que sea un trabajo remunerado. Y aunque lo sea, para algunas mujeres amas de casa, la remuneración que perciben es muy baja. Y esto hace que sea considerado un trabajo de muy bajo estatus social. Entre las mujeres de sectores medios urbanos, especialmente mujeres que han tenido oportunidades educativas, pertenecer a un estatus social tan bajo, les implica condiciones de vida frustrantes. ¿Qué quiere decir esta frustración? Mujeres que han tenido oportunidades educativas cuando eran adolescentes o eran jóvenes y luego se desempeñan como amas de casa, si les preguntan de qué trabajan, dicen, no, nada, yo soy ama de casa. ¿Qué quiere decir esta frustración? Cuando una persona se frustra, la respuesta habitual a un estado de frustración es la hostilidad. Una persona se frustra y siente enojo, siente a veces ira cuando quiere descargarla masivamente, pero si no, por lo menos se siente con hostilidad. Este es un modelo masculino de expresión de la frustración. Para las mujeres, cuando se sienten frustradas, esa hostilidad no se vuelca hacia afuera, se vuelca contra sí mismas. Hay una restricción por parte de nuestra sociedad hacia la expresión de hostilidad de las mujeres, aun cuando estén frustradas. Entonces la hostilidad se vuelve contra sí mismas bajo la forma de autoculpabilización, de autorreproches. Yo no debo ser capaz de hacer otra cosa, es probable que no tenga habilidades, que no tenga capacidades, bueno, no tuve energía suficiente para dedicarme a otra cosa que no se ama de casa. O sea, todo este conjunto de autoculpabilizantes que llevan a reproches son potencialmente causantes luego, si se desarrollan más adelante, de provocar estados depresivos, especialmente entre las mujeres de mediana edad. En segundo lugar, el trabajo del ama de casa es un trabajo relativamente invisible que solo se lo nota o cuando se lo hace muy mal o cuando ni siquiera se lo realiza. Entonces, esta invisibilidad provoca a las mujeres amas de casa una incertidumbre acerca de si son reconocidas o no como trabajadoras. Y entonces esto nos deja en mayor posición de dependencia de aquellas personas que tienen que reconocerlas como trabajadoras. Por otra parte, esto se complica si es un trabajo que carece de proyecciones hacia el futuro. Si ustedes entran en un trabajo cualquiera que sea, generalmente se preguntan a ver cómo voy a ser o en qué posición voy a estar de aquí a dos años, de aquí a cinco años, en este mismo lugar o en otro lugar. Para las mujeres amas de casa, el trabajo que realizan no tiene una proyección hacia el futuro. Nadie dice, qué bien que me voy a sentir cuando sepa planchar bien estas camisas, por ejemplo. No entra dentro del repertorio de deseos de una mujer ama de casa. Entonces, esta falta de proyección hacia el futuro es también un factor de riesgo para los estados depresivos de este grupo de mujeres. Por otra parte, este es un trabajo que en general se realiza en condiciones de rutinización, de rutina y de aislamiento social. Cada mujer en su casa, en su cocina, en su dormitorio, en el baño, limpiando. Esta situación de aislamiento social provoca en este grupo de mujeres un tipo de pensamiento reiterativo, obsesionalizado, que suele llamarse neurosis del ama de casa, por la limpieza, por la necesidad de la limpieza. Esto también es potencialmente depresógeno para las mujeres amas de casa. Si estas mujeres amas de casa tienen un trabajo extradoméstico, remunerado, habitualmente están en una posición un poquito mejor, si perciben, si ganan su propio dinero, si no tienen una posición tal de dependencia de las personas con quienes viven. Una posición que operaría como factor de protección contra estos estados depresivos. Pero de lo contrario, si solamente hacen este trabajo doméstico, están en una posición alta de vulnerabilidad. Por otra parte, muchos estudios indican que, por lo general, las mujeres que tienen trabajo extradoméstico y que también son amas de casa, igualmente, conservan la responsabilidad por todo lo que sucede en el ámbito doméstico. Se convierten en una especie de gerentas generales, que tienen que gerenciar lo que sucede en la casa, aunque tengan ayuda doméstica o todas las personas de la casa se distribuyan el trabajo. Sin embargo, parecería que el trabajo de la casa sigue siendo responsabilidad de este grupo de mujeres. Todo esto hace que este sea un tipo de trabajo que las mujeres expresan cuando se las interroga, cuando se les pregunta cómo se sienten con mamás de casa, como de situaciones de tensión, de conflicto, de agotamiento, productoras de estrés. Entonces, cuando una persona tiene dos ámbitos donde desplegar sus intereses, por ejemplo, la familia y el trabajo, o el trabajo de ama de casa y un trabajo extradoméstico remunerado, si en uno de ellos le va mal o no es tan satisfactorio, por lo menos tiene el otro como una fuente de satisfacción. Pero para este colectivo de mujeres amas de casa clásicas, si solamente tienen su trabajo familiar y doméstico como fuente de satisfacción y denominación de sí mismas como sujetos, si les va mal por alguna causa que sea en esa área, no tienen otra fuente alternativa de satisfacción. Entonces el riesgo de padecer estados depresivos es mucho más grande. Otro rol que quisiera mencionarles como potencialmente depresógeno es el rol de esposa tradicional. ¿En qué es potencialmente depresógeno? Según las expectativas más convencionales, tradicionales, el rol de esposa adquiere su máxima eficacia cuando puede ser maternalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres que desempeñan la conyugalidad convencional desempeñen este rol con características parecidas a las que se requiere para el rol materno. Por ejemplo, la contención emocional de sus compañeros, una disposición dócil, generosa, actuar de sostén afectivo, tener una actitud comprensiva, poder postergar sus propias necesidades en nombre de las necesidades del otro, como se hace con los niños, tiene que proveer de cuidados, cuidados nutricios, cuidados de vestimenta, ¿no? La alimentación, la vestimenta. Los estudios indican en general que, en tanto para los varones, estar casado con una esposa tradicional les favorece la continuación de su carrera educativa, laboral, profesional, mejora su situación profesional, para las mujeres, estar casadas de esta manera las lleva a una detención en sus estudios y a una movilidad laboral descendente, una movilidad educativa descendente. Otra vez, si este colectivo de mujeres, las esposas clásicas, realizan un trabajo extradoméstico remunerado, ellas suelen demandar una distribución más equitativa de las responsabilidades, tanto afectivas, como domésticas, como económicas, en la conyugalidad. Y esto actuaría como un factor de protección contra los estados depresivos. En realidad, en la conyugalidad clásica tradicional, para mí, lo que constituye un factor de riesgo para padecer estados depresivos de este grupo de mujeres son las relaciones de poder entre los géneros, entre los cónyuges. Las mujeres perciben, entonces, que ellas realizan un trabajo invisible que consiste en la prestación de servicios afectivos, sociales, por ejemplo, organizan dónde salen el fin de semana, con quiénes se salen, qué paseos van a hacer, quiénes son los grupos con que se van a reunir. Prestación de servicios morales, si el marido viene desmoralizado de su trabajo, o tiene problemas con su familia de origen, entonces ellas les prestan servicios de apoyo moral. Servicios sexuales. ¿Por qué? Porque la sexualidad, el ejercicio de la sexualidad para varones y para mujeres, en estas conyugalidades convencionales, suele ser bastante distinta. A veces él quiere, ella no quiere, a veces él quiere porque está contento, o porque está triste, o porque está ansioso, y el sexo es una fuente de descarga de tensión, o por muy diversos motivos, mientras que estas esposas tradicionales suelen esperar una cierta, un cierto contexto más romántico, digamos, para las relaciones sexuales. Entonces, esto genera relaciones también de tensión y de conflicto en la sexualidad de las parejas que están constituidas así en forma tradicional. de manera que todo este trabajo invisible, gratuito, que desarrolla una mujer casada en esta forma clásica, representa una situación en la cual una persona de estatus más bajo desempeña gratuitamente una actividad considerada trivial, banal, para otra persona que ocupa un estatus más elevado. Si se tienen en cuenta, como les decía, las relaciones de poder, la relación conyugal entonces quedaría constituida configurándose como una situación jerárquica. Y en esta situación jerárquica, quien ocupa el lugar más de jerarquizado queda expuesto a la desvalorización, a la crítica, que a veces se expresa así mediante juicios desvalorizantes sobre el desempeño afectivo o sexual o del que sea, de una persona de estatus superior hacia otra de estatus inferior. Entonces, para mí eso es realmente un factor de riesgo para padecer estados depresivos de este grupo de mujeres. Es un ejercicio de violencia, de violencia invisible, y se constituye como un verdadero factor de riesgo para padecer trastornos y malestares en este colectivo de mujeres. Si a esta situación se agregan otros factores que llamamos en salud factores precipitantes de una situación de enfermedad, por ejemplo, si se agregan mudanzas o migraciones o accidentes, esto puede dejar a este grupo de mujeres expuesta a una máxima vulnerabilidad, a sentimientos de desamparo, de incertidumbre, de falta de sostén, sentimientos de impotencia, todos estos son sentimientos que caracterizan los estados depresivos. ¿Cómo voy? ¿Me siguen o...? ¿Sí? Bueno. ¿Conocen a Mafalda? Mafalda es una niñita surgida en Buenos Aires, en el Buenos Aires de los años 60, cuando mi ciudad estaba creciendo muchísimo en el sentido de lo que se llamaba la modernización, especialmente para las mujeres, para las oportunidades educativas y laborales de las mujeres. En realidad fue una tendencia internacional que hubo y de la cual Buenos Aires se hizo eco. En ese momento surge Mafalda. Fíjense el gráfico este de Mafalda. Miren, Mafalda llega a la casa y ve que están todas las camisas muy bien planchadas, súper prolijas. Miren los pisos todos brillosos y la vajilla muy bien lavada. Y le pregunta a la mamá, le pregunta a la mamá, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Porque está anticipando Mafalda, que es su mamá, algo le va a pasar porque considera que lo que está haciendo no es vida para esa mujer. Hay otras tiras de Mafalda, otros gráficos de Mafalda en donde la mamá le explica que ella había estado estudiando muy activamente, había sido una activa estudiante universitaria hasta que se casó y tuvo sus hijos y que en el momento de tener sus hijos dejó todo para poder cuidar a los niños. Entonces, esta es la observación de Mafalda respecto de su mamá. Bien, un comentario sobre algo que me importa mucho en el campo de la salud mental de las mujeres que es sobre la prescripción y el consumo abusivo de psicofármacos. Este es un tema que vamos a ver más a fondo en los talleres pero que me preocupa mucho que es la medicalización de los malestares de la gente. Cuando para tratar las situaciones de malestar o de conflicto de la gente el sistema médico habitual les ofrece un tipo de medicamentos de remedios que a veces son excesivos están mal indicados tratados con poca seriedad y entonces producen como les decía antes efectos de largo alcance empeorando todavía más la salud de la gente. En cuanto a la prescripción y el consumo abusivo de psicofármacos a partir de la década de los 70 del siglo pasado indican también que la relación entre hombres y mujeres que son recetados con tranquilizantes ha sido siempre de 2 a 1 o sea el doble de mujeres que de varones consume este tipo de psicofármacos que se llaman tranquilizantes menores incluyen drogas como los ansiolíticos que son drogas para combatir estados de ansiedad antidepresivos drogas que son para combatir estados depresivos somníferos para poder dormir se llaman drogas legales son drogas de fabricación permitida y son drogas de distribución lícita es la forma específicamente femenina de drogarse ya que por lo general los varones prefieren drogas ilícitas salvo el alcohol que sigue siendo lícita ¿qué quiere decir esto? ¿qué explicación le damos a este fenómeno? es que los síntomas de ansiedad o de tristeza o de tensión o enojo que expresan este grupo de mujeres hacia sus condiciones de vida se han vuelto cada vez más medicalizadas en nuestra cultura han obtenido el estatus de enfermedad y el sistema de salud nuestro sistema de salud dominante tiende a visualizar estas reacciones emocionales como patológicas y les responde ofreciéndole drogas para tratar la enfermedad lo que llaman tratar la enfermedad de la ansiedad o de no dormir de noche como si fueran situaciones de enfermedad y las mujeres mismas son percibidas como el problema por parecer débiles o dependientes emocionalmente incontrolables siempre necesitadas de ayuda para enfrentar este tipo de problemas y ayuda médica y de este tipo de medicina a mi lo que me llamó la atención es como las mismas mujeres han internalizado de tal manera esta noción sobre su debilidad sobre su fragilidad sobre su vulnerabilidad que ellas mismas acuden al médico para pedir este tipo de medicamentos y aunque generalmente se dan cuenta que estos remedios dejan de producir los efectos que esperaban que se producen acostumbramientos sin embargo parece que solo pueden someterse a la prescripción y al consumo de estos psicofármacos obteniendo siempre una y otra vez la misma receta y no poder hacer ninguna cosa otra alternativa para cambiarnos entonces desde los estudios de género proponemos otras alternativas para tratar este tipo de malestares de las mujeres y más bien nos parece excesivo abusivo de parte de lo que llamamos el poder médico hegemónico abusivo medicalizar a las mujeres como colectivo cuando padecen este tipo de malestares es otra de las formas de violencia que detectamos también en este caso de violencia de la institución médica general fíjense este gráfico que lindo miren que colorido miren miren que bonito fíjense esta señora el sombrero que tiene con una copa de champán en la mano y toma olvidol tut euforex plus antitristamin no insomniot total despertol con euforex yes dice allí y se pregunta alguien puede explicarme por qué con todo lo que tomo no soy feliz vuelvo a lo que les había planteado hace un rato las condiciones de vida de las mujeres especialmente condiciones del trabajo femenino de esas formas de trabajo convencionales que les mencioné antes como madres esposas y amas de casa tradicionales bueno me voy a apurar un poquito porque me parece que se me está acabando el tiempo hace un rato les había comentado que los modos de subjetivación para los varones de considerarse como sujetos sociales en nuestra cultura patriarcal había sido a través del trabajo especialmente del trabajo productivo de un trabajo remunerado esto llevó a que muchos hombres se impusieran a sí mismos una sobre implicación en sus actividades laborales para sentirse que eran verdaderamente sujetos sociales que eran hombres de verdad esto llevó a situaciones de crisis a partir de los años 80 en que entró en crisis los sistemas laborales en general que conocíamos hasta ese momento yo les había comentado hace un rato las cuestiones acerca de la modernidad y de cómo habían cambiado los modos de vivir de amar de armar familias de las personas a partir de los años 80 en occidente se produjo otro fenómeno que se llamó postmodernidad y lo que había sido hasta ese momento guiado por la revolución industrial de la modernidad hace unos siglos antes pasó a decaer con lo que empezó a caracterizarse como la sociedad postindustrial y los fenómenos de la globalización no me voy a referir tanto a eso ahora pero sí les voy a decir que estos cambios en los modos de trabajo implicó una crisis profunda en el sentido de masculinidad de los varones por lo menos de aquel colectivo de varones más convencionales que se habían subjetivizado como hombres de verdad a través de los trabajos que hacían esto llevó a que muchos varones padecieran una verdadera adicción al trabajo ¿qué quiere decir esto? que es uno de los resultados de semejante sobre implicación en el trabajo para los varones el caso de la adicción al trabajo puede confundir a quienes lo observan inadvertidamente y consideren que la persona adicta al trabajo que está fundamentalmente imbuida de valores tales como ocupar posiciones de poder de control de éxito de prestigio esto suele combinarse en estos valores en este tipo de varones con rasgos de personalidad ambiciosos y sumamente autoexigentes y parece que estas metas están en consonancia con los ideales de un amplio grupo de personas en este siglo especialmente con aquellos que son caracterizados como los que llegan el imperativo del éxito para los varones puede traer una serie de trastornos entre los cuales está este tipo de masculinidad hegemónica que lleva a la adicción al trabajo y que tiene consecuencias también de muy largo alcance sobre su salud física además de su salud mental una de las consecuencias es que se mueren antes de tiempo no voy a ampliar mucho más esto porque tampoco me queda tiempo pero lo vamos a explorar más ampliamente en los talleres de mañana y de pasado mañana hay otro factor un factor de riesgo que he trabajado mucho en cuanto a la inserción de las mujeres en el campo laboral que se refiere al techo de cristal en sus carreras laborales ¿qué es el techo de cristal? el techo de cristal es una superficie superior invisible en la carrera laboral de las mujeres difícil de traspasar es una barrera que impide a las mujeres ocupar los puestos jerárquicos más altos de todas las organizaciones laborales fíjense esta figura en donde hay una muchacha y un muchacho que inician la carrera laboral simultáneamente si ustedes suponen que esa es una escala laboral cuando las mujeres llegan a determinada altura de sus carreras se detienen y no pueden seguir avanzando y ellas observan que los compañeros varones con los cuales empezaron esa trayectoria laboral siguen avanzando mientras ellas se quedan detenidas esta superficie se llama de cristal porque es invisible o sea no hay leyes no hay códigos que digan las mujeres no pueden avanzar en sus carreras laborales más allá de determinada altura de sus carreras pero sin embargo si ustedes analizan el entramado laboral de las carreras laborales de las mujeres se van a encontrar con que esta con que este techo de cristal se va gestando no solamente se va gestando incluso desde la temprana infancia por eso les comenté lo de la niña princesita que la tienen que llevar en brazos que la tienen que cuidar y atender se va gestando desde muy temprano en la construcción de su subjetividad pero también debido a los modos de organización laboral las culturas organizacionales de casi todas las organizaciones laborales están organizadas dentro de un modelo de trabajo masculino y no contempla las necesidades específicas de las mujeres para poder insertarse en la carrera laboral entonces muchos de los obstáculos que se les presentan a las mujeres que dicen no, pero para mí no hay techo yo me pongo el techo porque yo quiero eso no es así hay una falta de conciencia por parte de las mujeres de que hay obstáculos verdaderos en todas las organizaciones laborales que impiden a las mujeres avanzar hasta los puestos jerárquicos más altos en todas las organizaciones laborales cuando ustedes me dicen pero cómo hay una mujer presidenta en mi país hubo una mujer presidenta sí pero eso no quiere decir que una mujer en el poder implique las mujeres en posiciones de poder es la excepción que nos explica nos alumbra la regla de todo lo demás de todo lo demás que está ocurriendo entonces bueno este es un punto difícil esto no sé si lo conocen es una cinta de Moebius alguien tiene una bufanda para prestarme les voy a explicar Célica me presta tu bufanda por favor no sé si me escuchan les voy a explicar que es una cinta de Moebius tiene el micrófono no sé si me escuchan no sé si me escuchan si ustedes tienen una figura donde hay dos superficies una externa y una interna es muy fácil decir esto es objetivo esto es subjetivo esto es externo esto es interno si ustedes a esta cinta le hacen una torsión así y la vuelven a unir este es otro modelo de entender la realidad lo que antes estaba afuera luego pasa a estar dentro luego pasa a estar afuera otra vez o sea que lo que en un momento fue objetivo luego pasa a ser subjetivo luego pasa a ser objetivo otra vez esto quiere decir con esta cinta de Moebius quiero explicarles que en todos los fenómenos que estamos analizando hay rasgos simultáneamente objetivos y subjetivos que contribuyen a que todos los obstáculos todos los problemas que les estoy presentando se produzcan de la manera como se producen en parte están configurados por rasgos de nuestra cultura patriarcal rasgos muy objetivos que imponen a las mujeres a través de los estereotipos que tienen o a los varones a través del modelo masculino hegemónico como es ser varón o como es ser mujer pero también hay una internalización una manera de subjetivarnos como mujeres como varones que hacen que finalmente terminemos sosteniendo estos rasgos como si fueran rasgos propios y tenemos que tratar de a lo que apunta es a tratar de tomar conciencia acerca de esto que nos hace obstáculo en nuestra sensitividad y que principalmente ¿por qué no se nos larga? y a veces nos hace morir como el ejercicio antes de tiempo especialmente a los hombres las mujeres las enfermedades a largo plazo los hombres las patentes las patentes y las patentes las patentes llegan a los sistemas médicos habitual y si nuestro sistema médico sistemónico en los accidentes no es familiar o amigable para los varones es un sistema que más tiende a atender mujeres el proceso a lograr los procesos de salud de enfermedad que en realidad para acoger a los varones que cuando los reciben ya están en las diez de los sistemas están en situaciones graves avanzadas que requieren modalidades o instrumentaciones difíciles de realizar para que los hombres puedan recuperarse cuando por fin asisten a la constitución de la constitución entonces ahí es a donde apunto crear conciencia para detectar estos maletarios y preveniendo que creemos antes de que producir no sé si se ha entendido cuál era la idea de la cinta de Moebius esta bueno acá hay otro gráfico sobre el techo de cristal que pasa que no fíjense en este gráfico si ustedes suponen que una mujer una muchacha veinte añera treinta añera empieza una escala laboral siendo una chica de veinte treinta años a medida que va subiendo en la escala laboral va perdiendo oportunidades hasta que llega un momento en que se detiene y no puede seguir avanzando este es otro gráfico que ilustra lo que es el techo de cristal en la carrera laboral de las mujeres cuando digo carrera laboral puedo decirles en todas las organizaciones laborales incluyendo por ejemplo el campo político el campo de la política junto con el techo de cristal hay algo que se llama el suelo pegajoso si ustedes suponen que estos tres escalones representan lo que les comenté antes los roles de género como madres esposas y amas de casa se van a encontrar con que el desempeño eficaz de estos roles de género requiere una tal adhesividad para que sean desempeñados con eficacia por parte de las mujeres que sean buenas madres buenas esposas buenas amas de casa que esa adhesividad al rol después les resulta muy difícil poder salirse de allí poder sustraerse al desempeño de esos roles para iniciar una carrera laboral significativa entonces esta es una verdadera lucha que tienen que emprender las mujeres que han desempeñado estos roles de género que les describí como potencialmente depresógenos hay algunos rasgos que componen el techo de cristal que los voy a comentar en los talleres de los próximos días y bueno y muchas gracias no sé cómo les ha resultado pero bueno gracias por escucharme bueno vamos a empezar con el diálogo si alguien quiere hacer alguna pregunta alguna reflexión y levanta su mano bueno nada más una persona ya preguntó por los talleres es que se van a ofertar se va a ofertar un taller jueves y viernes pero es para personal interno de la universidad entonces había gente que viene de policía federal y ya les comento que si quieren luego platicamos pero el taller ya está cerrado porque ya está completo el grupo que era más pequeñito pero ya lo abrimos ya con la autorización ahorita de Mabel por favor puedo comentar algo porque veo que hay gente que pertenece a la policía federal voy a presentar un libro que es una investigación sobre las mujeres en la policía en México el otro lunes el lunes próximo es en el distrito federal en el DF un libro excelente escrito por la doctora Olivia Tena Guerrero que si los pueden conseguir y pueden ver de qué se trata cuáles son las investigaciones hechas sobre las mujeres y los varones en la policía desde la perspectiva del género se los súper recomiendo es buenísimo el libro bueno disculpame Lupita Lupita dávalos fuerte por favor es que no hay otro micrófono o vente para acá por favor ¿sí? y yo entiendo me de cuenta que las personas que se suicidan son más cómplices y me puse la duda de por qué cree usted que si el fenómeno de depresión es el hombre y el mujer ¿por qué podría cuidarse más los hombres? sí te voy a contestar en relación con la primera lámina que expuse donde el niño estaba subjetivado para parecer un torito fuerte y valiente y embistiendo siempre hacia adelante y la niña como princesita que debe ser llevada en upa y atendida y cuidada porque para los varones se fomenta un tipo de impulsividad psicomotora en el aspecto psicomotriz irrestricto que lo puede llevar tanto a situaciones de violencia hacia sus semejantes como de violencia contra sí mismo la expresión que antes les dije de hostilidad o de violencia puede darse hacia afuera o hacia adentro los hombres tienen más impulsividad realizan más el impulso a matarse que las mujeres las mujeres tienen más restricción psicomotriz en cuanto a llevar a cabo una acción de suicidio y de todos modos los suicidios suelen ser muy diferenciales por género pero para las mujeres existen otro tipo de reflexiones por ejemplo cuando las mujeres tienen un contexto social de contención y de sostén por ejemplo una red de amigas compañeras familiar o mucho más que suelen tenerlo los varones que no suelen cultivar esas redes de la misma manera que lo hacen las mujeres esto constituye un factor de protección para las mujeres contra el suicidio lo mismo ocurre cuando las mujeres tienen hijos cosa que no pasa con los varones cuando tienen hijos o sea el tipo de apego en el vínculo materno filial hace que las mujeres aunque tengan ideas suicidas posponen el acto del impulso suicida mucho más que los varones ¿alguien más? Lupe, Patti Buenas tardes muchas gracias por su conferencia no ha sido una escucha ¿verdad? sí creo que toda esta situación de las mujeres en este contexto que ha sido que se vea en esta diversión se ha ido modificando por la posmodernidad la mayor participación de las mujeres en el ámbito educativo laboral podría ser ¿cuáles serían los cambios que podemos encontrar en el nuevo ciclo y encontrarte con esta segunda parte del siglo XX y bueno claro que somos más red y la mayor complejidad para las jóvenes porque no tenemos modelos a seguir de relaciones maternitativas hay que construirlas ¿cuáles serían algunas de las mayores complicidades que se están presentando para las jóvenes para las relaciones con el también? por favor una pregunta como el mundo y sus alrededores y si Dios existe ¿cómo contesto todo esto? a ver en primer lugar quiero comentarte para mí los estudios de género son estudios de las relaciones entre los géneros no es de varones o de mujeres sino de las relaciones que se dan entre varones y mujeres y entre toda persona que quiera ocupar alguna posición en algún género muy por fuera del binarismo clásico como les decía antes género femenino masculino las relaciones cada vez son más de tensión y de conflicto si tenemos que luchar tanto por la equidad por la igualdad es porque realmente las situaciones de tensión y de conflicto han llegado a un punto límite que se expresa claramente por ejemplo en los femicidios entonces los nuevos desafíos creo que son ver cómo hacemos para sostener las relaciones de tensión y de conflicto sin discursos como fueron clásicos hasta hace relativamente pocas décadas que suponía que el amor todo lo puede ¿qué quiero decir con esto? que en las relaciones entre los géneros hay relaciones de amor relaciones de poder relaciones de conflicto entonces ver cómo se amalgaman ese tipo de vínculos entre los géneros sigue siendo un desafío primordial en el campo de la salud mental esto que les comenté para los estados depresivos de las mujeres de estos colectivos de mujeres que les mencioné cambia cuando se trata de otro colectivo vos mencionabas las mujeres que ocupan lugares de trabajo estudios han tenido oportunidades educativas de todo tipo y entonces uno de los problemas claves en el campo de la salud mental son los trastornos de ansiedad que también se llaman trastornos de pánico y que habitualmente se los trata también con psicofármacos está muy mal eso está muy mal no digo que no haya que dar psicofármacos pero siempre en relación con algún otro recurso de reflexión de empoderamiento de las personas que padecen esos estados los estados de ansiedad tienen que ver con las nuevas modalidades de trabajo de las personas mujeres, varones todos los géneros y también con las nuevas formas de vivir en familia o de vivir en comunidad como quieran llamarlo estoy pensando en los nuevos modelos de familias que traen nuevos conflictos no es que se resuelven los conflictos precedentes de las familias nucleares convencionales tradicionales sino que se suman nuevos conflictos entonces creo que tenemos que estar alertas para detectar cada vez a tiempo cómo son los nuevos conflictos que se producen no tengo una fórmula ¿querías comentar? por favor sobre esto que usted menciona la preocupación de la medicación también me parece que en México nos estamos juntos por las familias en el mundo porque los servicios también tienen grandes beneficios entre ellas que no hay medicación entre las mujeres yo pienso en un grupo de mujeres de cierta situación económica que acceden a la medicación pero que son el mínimo de las personas con la generalidad y entonces me queda la pregunta de qué hace esta generalidad de mujeres que no acceden a un servicio de salud y que van con estos estados depresivos por la vida tanto la prescripción abusiva de estos remedios como la falta de prescripción de estos remedios cuando son necesarios es iatrogénico nosotros en el campo de la salud decimos que si no se le provee a una persona de los remedios necesarios para tratar determinado tipo de enfermedad estamos haciendo iatrogénia o sea estamos perjudicando a la persona que padece malestar de lo que se trata es de que no sea abusivo el tipo de medicalización pero tampoco que sea por falta por ausencia porque entonces el otro extremo también es malo hay recursos que han sido comprobados para tratar estados depresivos para los estudios de género yo vengo del feminismo de las teorías y prácticas feministas entonces sabemos que han sido sumamente eficaces por ejemplo los grupos de autoconciencia de las mujeres son excelentes recursos para tratar los estados depresivos cuando se están gestando cuando están en sus comienzos y a veces también para cuando ya están afianzados esos estados depresivos pero las estrategias las técnicas de agrupación de mujeres son claves son fundamentales para tratar este tipo de problemas a veces tanto o más eficaces que algún tipo de medicación que se ofrece o por lo menos como complemento mayúsculo sin el cual probablemente estos remedios por sí solo no tendrían la eficacia que sería necesario gracias gracias delito hay pues voy de acá si muchas gracias quiero saber tu opinión con respecto a algunas que he estado reflexionando últimamente con respecto a la de la mujer que está observando que la manera en como se transforma la depresión está muy cargado a preguntas o a licencias que tienen que ver con el cereotipo de la mujer el resultado de esto es que nos salen muchísimas más altas la decisión de mujeres pero estoy observando que los estudiantes de evaluación también están centrados exactamente sí, sí, sí habría que actualizarlos y mejorarlos ¿no es cierto? para ver si se mantienen esos sesgos ¿no? que estoy mencionando es probable que sí sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo por eso recién comenté que el sistema médico convencional o el psicológico convencional no es amigable con los varones no ha prestado suficiencia sabemos mucho más acerca de o por lo menos hemos explorado mucho más acerca de la salud mental de las mujeres que de los varones y especialmente desde criterios más o menos hegemónicos convencionales estereotipados y creo que tenemos que cambiarlo y mejorarlo por supuesto por supuesto que existe el alcoholismo en los varones como forma de expresar estados depresivos también existe el alcoholismo oculto de las mujeres amas de casa en fin son distintos problemas que tenemos que abordar y que son variadas formas de expresión del estado depresivo que a veces no se mide correctamente si, si estoy muy de acuerdo con vos dos preguntitas sí compañero veo que usted tiene un dominio muy bueno del tema que estamos llevando mi pregunta es si ya conocemos los orígenes que se está implementando para ser consciente de la sociedad de estas limitaciones que se han generado por la misma en cuestión de géneros si hay alguna escuela o algún programa de concientización donde desestereotipar los roles para que bueno dejemos de tener las consecuencias que estamos apreciando o creemos como lo que está el muro de cristal o el hecho de cristal para las mujeres o esta cuestión de la cuestión de acción para los varones o sea descentralizar eso desenfocado alguna especie de escuela para padres donde ya no generan los niños estos traumas se está llevando a cabo algo así si me preguntase en general no sabría contestarte sé de acciones puntuales de por ejemplo estrategias para incidir en políticas públicas por lo menos en mi país en la esfera laboral o en las políticas familiares o en fin educativas de todo tipo legislativas como para que haya un cambio en las mentalidades de la gente y esto se empiece a trabajar desde la muy temprana infancia ¿no? últimamente la deslegitimación de la violencia masculina permea todas las instituciones educativas de qué sé yo de leyes de legislación de trabajo de todos lados que lo puedan implementar es otra cosa porque hay como una inercia cultural social y de mentalidades ¿no? y entonces no es fácil transformar siglos de cultura patriarcal con estos modelos en una o dos generaciones como llevamos haciendo la denuncia de estos casos a veces nos agarra un efecto de impaciencia cuando detectamos que esto ocurre y cómo y ahora femicidios hoy en día cómo puede ser y que y bueno sí sigue sucediendo y son estas realidades para las cuales todavía tenemos que encontrar más recursos para para cambiar una preguntita nada más quería comentar que tenemos un grupo abierto todavía con lugares para varones para hombres los martes de 12 a 2 para que si alguien quiere venir es el de hombres justamente que es un taller de reeducación aquí tenemos a compañeras y a compañeros que trabajan en el taller que vienen del Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y hay un grupo de hombres aquí en la universidad martes de 12 a 2 y poquitos lugares porque es el tercer grupo que tenemos también para mujeres hay uno el lunes por la tarde que ya se cerró con 20 otro el miércoles el de la mañana que también ya se cerró pero el IC aquí están las compañeras y mira qué lindo que podamos agradecerles nos dieron oportunidad de abrir otro grupo para mujeres los miércoles de 4 a 6 extensión 119 por si se quieren inscribir hoy apenas salió en las pantallas de la universidad y pues ya tenemos 8 personas inscritas entonces inscríbanse son todos los miércoles este de la tarde de 4 a 6 de lunes bueno lunes empezamos con 1 de la tarde el miércoles 31 al miércoles 4 de julio es todo el semestre pero si hay de hombres y si se está trabajando en reeducación si más información aquí hay mucha gente que puede apoyar isa bueno gracias 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 doctora por su interesante información pues le quisiera comentar un fenómeno reciente que en el caso de nuestros países de los americanos o de México es el problema de tabacismo que ahora está muy clara la esa asociación que se da con el tema de la depresión con el tema del estrés y todos las causas que el tabacismo en las mujeres está ocasionando todo asociado a los cánderes que tienen las mujeres bueno el tabacismo es un factor de tuyo y el otro tema que también me gustaría que abordara es que de manera de utilizar el problema de las cuidadoras cada vez vamos a ser más adultas mayores para mejor vamos a tener estos sistemas de cuidados y no hay política pública y no hay estas posibilidades en que esta mujer cuida o cuida tengan una atención a la salud hay ocasiones que muere primero la cuidadora que no 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 conozco bastante sobre el tema de tabacismo desde una perspectiva de género así que no podría hacer muchas apreciaciones de cómo es la relación entre varones y mujeres en relación con el tabaco sí sé que causa daños en todos los en todos los cuadros de salud en todos especialmente sobre los cánceres en cuanto a los cuidados creo que la agenda de género que estamos teniendo cada vez más se orienta en esta década hacia lo que llamamos la economía de los cuidados así como en las décadas anteriores se orientó mucho hacia la salud sexual y reproductiva o los derechos sexuales y reproductivos que fue prioritario en la agenda de género creo que ahora es el tema de los cuidados desde la perspectiva de la economía de los cuidados porque si no no entra si no es desde la perspectiva de la economía el tema de cuidados no entra es un trabajo de mujeres predominantemente un trabajo invisible un trabajo muy mal remunerado y bueno lo que estás pidiendo es también el cuidado de las cuidadoras ¿no? ¿quién cuida o cómo se cuidan las cuidadoras? sabemos desde hace un par de décadas que hay una crisis internacional de cuidados que hay una cadena global de cuidados ¿no? donde los países latinoamericanos o países más pobres proveen de cuidadores al resto de los países más ricos ustedes saben que hay así como hay una división internacional del trabajo entre países ricos y países más pobres hay una división social del trabajo o sea en qué trabaja la gente más rica y en qué trabaja la gente más pauperizada y hay una división sexual del trabajo qué trabajos hacen los varones qué trabajos hacen las mujeres y aunque cada vez hay más digamos neutralidad de género o homogeneización en cuanto a los géneros en los puestos de trabajo esto no es en todo así y donde más se observa es en el trabajo de las cuidadoras también se observa en la tecnología que sigue siendo un campo de trabajo predominantemente masculino aunque cada vez ingresan más mujeres pero en el área de los cuidados sigue siendo sobregeneralizado entonces en el aspecto femenino entonces creo que si no lo tomamos por el área de la economía de los cuidados no va a funcionar y ahí es necesario disponer de una política accesible y decidida para poder efectuar cambios y que haya una decisión política realmente muy firme para poder hacer cambios los cambios que vos estás proponiendo ¿alguna pregunta más? si no con esto vamos a terminar esta participación de la doctora les vamos a pedir a Lupita Dávalos a Maritón a Elsa Marcela a Tati Patiño a Chío que pasen por favor si alguien más me falta del comité a Cristi la vi hace rato y ya se fue ¿verdad? que tienen pequeñitos esto de las dobles y las tuples jornadas que pasen para visibilizar que bueno el comité institucional para la equidad de género quien hizo posible la visita de la doctora Mabel Burín pues no somos Gaby y yo que generalmente pues estamos en la oficina estamos en la coordinación pero que el comité que conozcan está representado por compañeros hombres y mujeres que vienen de cada uno de los centros y de los decanatos y que nos aportan con ideas con propuestas de lectura pues donde se socializa el trabajo que vamos y que estamos haciendo al interior de la universidad entonces queremos que ellas sean ya que la doctora agradeció porque bueno nos preguntaba a ver cómo es esto que es el comité y sobre eso le estuvimos platicando que mejor que vea y que ustedes también conozcan pues que somos como dice la canción mucho más que nos muchas gracias y que también por su apoyo y que ya en esta convocatoria en la del miércoles por la tarde ya salió el logotipo porque luego nos dijeron ¿y quién conozca esos cursos? y dijimos bueno pues sí la universidad el comité y la defensoria pero pues en realidad quienes vienen a trabajar con los grupos son las personas de licea este cuarto grupo ya salió y les agradecemos desde ahorita su presencia queremos hacerle la entrega de la constancia como una forma de agradecimiento que tengamos aquí la presencia de la doctora Marbel Burín y yo no quiero obviar porque sí están aquí las del comité pero casi quienes están en el público son muchas aliadas que tenemos quienes nos ayudan a hacer las capacitaciones Liz, Bucelena, Isabel quienes nos ayudan también y vamos a aprobar el nuevo proyecto de defensa personal con perspectiva de género acá con Irel al Deportes y bueno estoy viendo a muchas otras que han estado con nosotras en diferentes momentos pues agradecerles porque gracias a ustedes y al apoyo que de manera no visible Magda también han estado en este esfuerzo que no ha sido fácil al interior de la universidad ah perdón y mi querida Caro es que no veo y soy olvidadiza bueno quiero hacer lectura es este la universidad autónoma de Aguascalientes entrega la presente constancia la doctora Mabel Burín por su conferencia estrategias para el abordaje de la atención y atención de la violencia de género en la universidad autónoma de Aguascalientes Selume Proferro ciudad universitaria 24 de enero del 2018 y firman el rector doctor en ciencias Francisco Javier Abelar González y el maestro en derecho José de Jesús González Hernández secretario general y pues por nuestra parte muy agradecido gracias y les vamos a dar un presentito simbólico de un regalito este aquí que se le hace por parte de la universidad entonces le daremos un producto su robozo y muchas gracias de enhorabuena y les seguimos invitando a las actividades que esperamos realizar agradecer también a los compañeros compañeras de la universidad de Guanajuato que se vinieron a Célica que viene de la ciudad de León no sé quién más viene si de Zacatecas saben de qué van a venir bueno de las y los integrantes de los diplomados que han estado participando Juan Lola Rosy Saldra bueno todos los que hemos estado por acá César y Ramón muchas gracias y buenas noches aplausos